Hay un dicho muy cierto que dice, los perros a los tres días abren los ojos, hay pendejos que no los abren nunca. Mexicanos, abran los ojos. He leído sus comentarios y muchos todavía creen que este López se va a echar para atrás con su pacto y con todas las cosas que está haciendo. Abran los ojos señores. López no se va a salir de la silla. No se va a quitar de ser presidente. No se va a salir del pacto. No va a cerrar la frontera. No lo va a hacer. Yo entiendo que, porque me dicen que le preguntemos a, o que vaya yo a ver a la licenciada Berta, que trata de hacer una demanda judicial y cosas. Yo lo entiendo. Abran los ojos mexicanos. Podemos juntar 60 millones de firmas. Podemos hacer nosotros mil cosas. Podrá la licenciada Berta demandar, etcétera, etcétera. No se va a quitar de la silla. No va a cerrar la frontera. No nada. ¿Se acuerdan que toda la campaña andaba hablando de consulta ciudadana? ¿Cuál consulta ciudadana ha habido? Yo no he escuchado nada. ¿Se acuerdan que dijo que el pueblo es el que iba a mandar y que el que iba a decidir? ¿Alguno de ustedes le preguntaron por el pacto? Ayer, hace un par de días, salió Olga Sánchez Cordero diciendo que había un acuerdo entre gobernación y presidencia y se iba a hacer a los migrantes un documento que ya se inventaron, que es el de regional, de permanencia o visitante regional, temporal, temporal por una vida, ¿verdad? Porque no dicen cuánto tiempo. Te puedes quedar 30, 40, 50 años. Te preguntaron a ti, mexicano, le preguntaron al Senado, le preguntaron a los diputados, se le preguntó a alguien, no. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un dictador. Esa es la realidad. Cuando él hablaba de multiculturalidad, todos pensábamos, pues, en todos los zapotecos, mixtecos, en todas las etnias que tenemos. Él estaba pensando en las etnias de Nigeria, Somalia, Ghana, Birmania, Irak, Irán, bla, 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 bla. Nos engañaron. Esa es la realidad. Pusimos en la silla a un dictador. Están ahora deteniendo a los migrantes. Pero lo que no te dicen es que solo lo están deteniendo. No los están deportando. Sí, habrán deportado, pues, ahorita llevarán unos 7 mil o unos 8 mil. Han entrado 600 mil. ¿Sabes por qué los tienen ahí parados? Porque les van a dar los permisos. Regionales, temporales. Vamos a tener, dentro de muy poco, cada año, entre uno y medio y dos millones de turistas permanentes de todo el mundo para poblar, repoblar. Primero el sureste, pero después va a ser todo México. Como dicen por ahí, el dicho, poquito a poquito. Así que eso es lo que está sucediendo. Y no he tocado otros temas, pero andan entre López y Ebrard. Quieren dar 5 mil millones de dólares del presupuesto de la república para invertir allá en Centroamérica. No he querido tocar el punto para no levantar más ámpula, pero ese dinero es de todos. ¿Y sabes quién va a pagar a todos estos turistas permanentes que vamos a tener aquí? Tú y yo con nuestros impuestos. ¿Se acuerdan que hace unos 15 días, otro tema que ya no quiero tocar mucho. Solamente lo voy a raspar, pero no lo voy a tocar ya más en videos. Que les dije que había sarampión. Es más, te puse una señora que tenía sarampión, su bebé. Pues no te lo están diciendo, pero en Estados Unidos ya tienen alertas de sarampión. Hay de ébola también. Miren, depende de nosotros. Esto depende de nosotros. Apliquen la ley cero. Aplíquenla. Ahora, en otro tema, en otro momento, en otros videos, voy a empezar a hablar de cómo prevenir los problemas. Vienen puros hombres. En grupo van a violar mujeres. Es lo que viene. Es lo que está pasando en Alemania, en Suecia, en Europa. Se juntan 40 o 50 hombres, rodean a una mujer o dos. Los de afuera las rodean. Los de afuera vigilan y los de adentro se las pasan. Y se las violan. Entonces, tenemos que hacer acciones defensivas para protegernos. La ley cero es una ley muy dura, porque sin agua, sin comida, sin nada, no llegas muy lejos. Pero la realidad es que no vienen mujeres fértiles. Entonces, tenemos que hacer acciones defensivas, de las cuales vamos a hablar en otro momento. ¿Por qué no hablo ahorita? Porque somos solamente un puñito de gente. Somos unos 15, 17 mil. 20 mil, ponle. En comparando con los 130 millones de mexicanos, pues no somos nada. Realmente, este canal no está entrando en toda la nación. Me ven en algunas ciudades de México. Y de esos 17 mil, el 30% no están en México. Están en Estados Unidos. Y a otro 4% están en Canadá y en Europa. O sea, realmente, mexicanos, mexicanos viviendo en México, pues estamos hablando de 11, 12 mil. 10 mil. No somos grupo todavía. Entonces, señores, abran los ojos. Abre los ojos, mexicano. No se va a salir. Va a continuar. Y gracias a Donald Trump, está parándole el rollito. Pero vamos a ver cuánto dura Donald Trump. Bueno, pues, el que quiera suscribirse, suscríbase. Y el que no, pues no se suscriba. Pero sí, coméntenlo, divulguenlo, platíquenlo. Y vamos a ponernos de acuerdo todos, poco a poco. Y vamos a ponernos de acuerdo. Gracias por ver el video